Música 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 Que tal orgullo? Música Música Una vocecita Una vocecita Música Música Eres peca dorada, mujer peca dorada, pero mi corazón te ama y te adora más. Eres peca dorada, mujer peca dorada, y yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y seguimos, 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 seguimos gozando.